Y vamos a dar paso a la siguiente mesa. Pasamos de la innovación social como herramienta para alcanzar los ODS a hablar de gobierno abierto y ciudades sostenibles. En esta ocasión vamos a contar con tres experiencias también, con tres panelistas, que creo que son de lujo. Primero vamos a escuchar en breve a Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, que nos va a contar lo que están haciendo muy vinculados a ciudades resilientes, que ya hemos escuchado hablar de ello. También vamos a tener a Elisabeth Latorre, concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Samboy de Llobergat, que nos va a contar una iniciativa surgida a través del coronavirus reactivado en Samboy. Y por último también vamos a tener a Borja Rodríguez, concejal delegado del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital del Ayuntamiento de Vitoria, que además en el chat antes hablaba gente de Vitoria y la nombraba como un ejemplo por temas de sostenibilidad, pero Borja nos va a hablar de Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ya veo que estáis aquí los tres. Hola Lara, hola Elisabeth, hola Borja. Hola, buenos días. Buenos días, Elisabeth. Hola Borja. Y ahí tenemos a Lara, muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días a los tres. Vamos a pasar a esta mesa, vamos a empezar con Lara. Vamos a hablar de Gobierno Abierto de Ciudades Sostenibles y yo creo que es un lujo tener a una alcaldesa como Lara con nosotros, que nos va a hablar de Lugo, cómo diseña las ciudades resilientes del futuro, uno de los grandes retos que tenemos. Europa nos dice que tenemos que ir hacia ese pacto con el europeo. Cuéntanos, Lara, qué es lo que hacéis vosotros. Le pido a Elisabeth y a Borja que estén con nosotros. Lo único que cerréis micrófonos para que podamos escuchar a Lara que nos cuente la experiencia desde luego. Todo tuyo, Lara. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos y a todas y la verdad que un placer poder participar en este foro, en esta jornada de trabajo y de aprendizaje que al final se trata un poco de esto. Antes de entrar en materia me gustaría contextualizar un poco lo que es Lugo, que es una ciudad en torno a 100.000 habitantes, 99.600 estamos en este momento. Una ciudad con 330 kilómetros cuadrados, por lo tanto una ciudad con muchísima extensión y donde sabemos perfectamente la importancia del rural y buscar los vínculos urbanos y rurales y así lo diseñamos también en nuestro proyecto. Una ciudad bimilenaria con más de 2.000 años de antigüedad, con tres patrimonios de la humanidad, con una riqueza histórica y cultural impresionante que también contribuyen a pensar y diseñar nuestra ciudad, pero con una ciudad también que es 100% del territorio, está inmersa en reservas de la biosfera, tiene red natura, tiene inil, tiene muchísima capacidad de riqueza medioambiental y por lo tanto queremos poner esto en valor junto con nuestro campus Terra, un campus especializado, campus perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela y especializado en el sector primario y también en todo el sector medioambiental. Y un sector forestal que después vendrá coalición cuando desarrolle un poco más el proyecto, un sector forestal importantísimo que aporta el 2% del PIB en Galicia y el 8% del PIB en la provincia de Lugo y por lo tanto también en la ciudad de Lugo teniendo en cuenta esa extensión de la que hablaba. Llevamos diseñando la ciudad con distintos programas, ya con anterioridad con los fondos urban, poniendo en valor todo el casco histórico. Tenemos un casco histórico tremendamente delimitado con uno de los patrimonios de la humanidad que hablaba, que es la muralla bimilenaria con 2,2 kilómetros íntegra en todo su perímetro, cerrada totalmente y que además se puede pasear por su adarbe en su totalidad. Y el casco histórico que está, ya digo, delimitada por esta muralla romana que podemos ver ahí al fondo, está casi en su totalidad peatonalizado. Llevamos tiempo trabajando en buscar este tipo de movilidad, trabajando de cara a la peatonalización, pero es cierto que tenemos que ir más allá. Y por lo tanto estamos ahora con otros programas europeos, tres concretamente. El EDUCI, que compartimos muchísimos ayuntamientos del territorio nacional, que le dedicamos 12,5 millones de euros y que busca también buscar la integridad del río del Miño con la ciudad, un elemento vertebrador que consideramos importante debido a la orografía, siempre estuvo Lugos de espaldas al río, pero queremos buscar esa conectividad con esos elementos también medioambientales importantes y que son elementos vertebradores de la ciudad. El Smart City, porque las nuevas tecnologías, y lo comentaban en el panel anterior, son imprescindibles. La conectividad no solo pasa por las infraestructuras viarias, ferroviarias, marítimas, sino que también pasa por la conectividad digital, que es imprescindible. Y en esta situación de pandemia vimos la importancia de estar conectados en todos los ámbitos, en el laboral, en el educativo, en el de comunicación personal, familiar, y por lo tanto es imprescindible que sigamos trabajando en este caso y siempre con la transversalidad de la sostenibilidad, de la integración física y social y de la interactuación, que también es otro de los elementos y patas importantes, el poder interactuar con el medio, que cada vez, además, el ciudadano es más exigente, quiere interactuar mucho más con el espacio. Y el proyecto LIFE, un proyecto que está dotado con 3,5 millones de euros, que es un poco en el que me quiero centrar en esta exposición, porque es un poco el que está pensado para diseñar y pensar las ciudades del futuro, esas ciudades que queremos que sean sostenibles, que queremos que sean respetuosas con el medioambiente y que, además, lo queremos hacer desde el urbanismo, un urbanismo sostenible. Y para ello, queremos utilizar nuestra riqueza, nuestro producto autóctono. En Galicia tenemos un sector forestal importantísimo, que era el dato que os aportaba antes, y queremos que la madera sirva como elemento estructural de la construcción de las viviendas del futuro. Ir en detrimento del hormigón, del acero, para utilizar elementos sostenibles, porque esto nos va a dar esa capacidad de tener esas ciudades resilientes, tener esas ciudades respetuosas con el medioambiente y contribuir. Estamos hablando de que este diseño de ciudades, este uso de la madera como elemento estructural, va a suponer un cambio significativo, cualitativo y cuantitativo. Un ejemplo es que dentro de este proyecto LIFE vamos a crear el impulso verde. Este es un edificio que se va a construir 100% con madera, en este caso lucense, pero este edificio supone que va a aportar un 90% de reducción de emisiones de CO2. Un edificio con unos 400 metros de superficie construida en tres plantas y esto supone un 90% de reducción. Por otra parte, va a aportar un 74% de ahorro energético y no solo tiene estos datos positivos, sino que a su vez va a absorber 280 toneladas de CO2. No está solo evitando transmitir CO2, sino que absorbe CO2 ya de la atmósfera. Por lo tanto, esto es muy importante pensando en esas ciudades sostenibles del futuro, pero a su vez nos va a aportar una riqueza económica porque esto va a diranizar la economía verde. Si nosotros somos capaces de aprovechar nuestros recursos autóctonos y con ellos favorecer el crecimiento de las ciudades desde el punto de vista de riqueza y desde el punto de vista de creación de empleo, tendremos esa capacidad de crecer económicamente. Y además de fijar población en las zonas rurales porque diversifica el territorio. Y esto es otro de los grandes objetivos de este proyecto. No solo queremos esas ciudades sostenibles, esas ciudades respetuosas con el medioambiente, sino generar riqueza y generar empleo. Porque al final cada uno realiza su proyecto de vida en función de donde tenga la oportunidad económica, donde tenga la oportunidad de encontrar un empleo. Por lo tanto, dentro de este proyecto LIFE vamos a hacer, como decía, este edificio Impulso Verde que ya hablamos de sus características, pero esto será el germen de lo que va a ser el primer barrio multiecológico de España. Un barrio que está pensado en crear el concepto de aldea urbana, que le llamamos nosotros. Queremos toda la ventaja del rural, todos los beneficios que aporta rural, traerlos a las zonas urbanas, traerlas a las urbes. Y cómo lo hacemos diseñando estas ciudades. Que el crecimiento vaya por edificios sostenibles, a través de la utilización de la madera como elemento estructural, pero después de aprovechamiento de los espacios. Este barrio multiecológico está diseñado en 200.000 metros cuadrados, de los cuales 174.000 van dedicados a zonas verdes. Estas zonas verdes significan un incremento de 5% de lo que recoge a día de hoy el Plan General de Ordenación Municipal. Por lo tanto, pensando en esas ciudades, en ese concepto sostenible, donde tengamos allí los servicios, donde tengamos la capacidad de interactuar, donde, como decía, el ciudadano cada vez es más exigente y quiere interactuar más con el medio ambiente y queremos que tenga esa posibilidad en las zonas urbanas dentro de este contexto. Donde están diseñadas también 1.200 viviendas y queremos que 45% de ese porcentaje de viviendas vayan también destinadas a viviendas públicas. Por lo tanto, buscamos esas ciudades sostenibles, esas ciudades donde vayamos introduciendo estos conceptos, más huertos urbanos que también está diseñado en este barrio multiecológico, más un catálogo de soluciones que se aplicarán no solo ahí, sino que queremos que sea extrapolable a toda la ciudad y que además este modelo de diseño que estamos realizando luego sea extrapolable a ciudades medias como la nuestra, en torno a los 10.000 habitantes, no solo en España, sino en Europa, caminando hacia este modelo de ciudad, donde además también dentro de este programa ya hemos diseñado y ya hemos implementado 19 hectáreas de bosques urbanos. Es decir, en el entorno urbano, realizar estos bosques urbanos para generar también y contribuir a la misión de ambientes sostenibles y por otro lado también después utilizar esos bosques urbanos como pueden ser las frondosas o como pueden ser los cultivos energéticos para energías renovables o para transformación de la madera en elementos cultural u otros ámbitos de transformación que tiene la madera. Por lo tanto, por un lado estamos diseñando esas ciudades verdes sostenibles, integradoras, amables del futuro con a la vez tener la capacidad de crecer económicamente, de crecer en creación y generación de empleo y de crecer socialmente buscando esa integración y buscando un poco aunar estos espacios. Como no quiero tampoco prolongarme más porque creo que ya estaba mirando el tiempo, creo que ya tengo consumido el tiempo y es muy difícil sintetizar toda la dimensión del proyecto, espero que lo haya hecho bien, por lo menos transmitido la idea de lo que queremos, pues quedo a disposición después para cualquier tipo de pregunta o aclaración que se me quiera hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias Lara, que sepas que yo como ingeniero forestal y de montes lo he disfrutado un montón de tu experiencia de lo que estáis haciendo porque además muy alineado con el título de la jornada Ciudades y Medio Rural avanzando hacia los ODS, como a través de un diseño sostenible de la ciudad podemos crear empleo de forma sostenible en el medio rural, en el sector forestal, aplicando esa madera local a las viviendas y la construcción, generando un beneficio energético y creando una ciudad mucho más amable y alineada también aquí una pista para mucha de la gente que nos escucha, que son concejales y técnicos de municipios de toda España, para ese Pacto Verde Europeo y para esas nuevas ayudas que van a llegar vinculadas a la resiliencia, al mecanismo de resiliencia de la Unión Europea, este ejemplo de Lugo creo que es una de las líneas de trabajo en las que hay que avanzar. Luego seguro que habrá alguna pregunta vinculada con ello. Muchas gracias. Y damos paso a Elisabeth Latorre para que nos cuente, como concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Samboy de Llobregat, muy vinculado a lo que Orión nos contaba, Samboy está en ese área metropolitana de Barcelona, pero nos va a contar una experiencia muy específica que habéis hecho en Samboy a raíz del coronavirus que se llama Reactive en Samboy. Elisabeth, todos bien. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver. Vamos a ver. Me decís, sí, se ve bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Elisabeth, soy concejala de Desarrollo Económico de Samboy. Para los que no sepáis un poco también por contextualizar, Samboy es cierto, está dentro de la gran área metropolitana de Barcelona, pero bueno, a pesar de eso, conservamos el 60% de nuestro entorno forestal y agrícola como medida, como premisa que hemos querido hacer desde el Ayuntamiento y muy orientado sobre todo a la conservación del medio ambiente y de los ODS. Es cierto que también hemos sido dos veces ciudad más sostenible de España y por eso, ¿no? Estamos siempre pensando en esta clave orientada a la sostenibilidad y a los ODS en todas las actuaciones que llevamos a cabo. Un poco de lo que queríamos comentar, nada, cuatro tips que hemos hecho desde el Reactive en Samboy. Es como una ciudad mediana, ¿no? Ha hecho frente a la crisis provocada por la COVID y ha hecho de esa crisis un cambio y una oportunidad para generar una nueva economía y alinearnos, pues, a esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en marcha. Una ciudad circular, colaborativa y del bien común, desde luego. Desde un primer momento os explico. Nosotros empezamos a generar un ecosistema local a través de, ya lo han dicho también algunos panelistas, de ese contacto con la ciudadanía, de ese contacto con las empresas locales, con los comercios, el escuchar, el tener esas reuniones. Desde el primer momento hicimos unas reuniones online con todas las empresas locales, por sectores, inmobiliarios, gestorías, construcción, cultura, comercio, restaurantes, para saber qué necesidades teníamos en ese momento de pandemia que fue tan complicado para todos, ¿no? Desde que de un día al otro se paró la ciudad de manera inmediata. A partir de esas conversaciones se generaron una serie de sinergias y una serie de oportunidades económicas que ya sean, hay muchas que se están todavía gestando y hay otras que ya se están llevando a cabo, como es, por ejemplo, pues, el espacio StopCovid, que no deja de ser una auditoría y una formación que ha desarrollado una empresa local para otras empresas del municipio y para otras empresas, pues, de otras comunidades. Y el Te lo llevamos a casa, una necesidad que fue desde el minuto cero, ¿no? En el momento en que no podíamos salir a más de un kilómetro y de nuestro domicilio y necesitábamos, pues, esos alimentos frescos, esos alimentos de proximidad que tenemos en los mercados municipales, esa iniciativa de Te lo llevamos a casa, surgió de esas sinergias con las empresas locales. El comercio de proximidad, lo mismo, nos teníamos que readaptar, teníamos que reactivar y la única manera que podíamos hacerlo era ponernos todos de acuerdo, saber cómo podíamos organizarnos de tal manera que podíamos llegar a todos los ciudadanos que estaban en sus domicilios. El Slow Shopping es un ejemplo de ello, es una página web donde podías encontrar los comercios de tu barrio, ¿no? Los que bajas y encuentras en la calle, los podías encontrar en ese momento en internet y con una llamada telefónica disponían también del producto a domicilio. Aparte de la economía de las familias, el plan de choque que ahora veremos que desarrollamos. La interacción ciudadana, sin duda, fue uno de los puntos importantes. Esas videoconferencias, los coronavirus makers, yo creo que han sido una iniciativa que ha estado en muchas ciudades, pero es verdad. Esa reorganización de todos los ciudadanos para empezar a hacer mascarillas, empezar a hacer pantallas, ayudar al hospital. Nosotros los restauradores se agruparon también para poder ayudar al hospital a facilitar estas comidas o estos desayunos que necesitaban. Protección civil, es decir, todo este ecosistema local estaba girando y nosotros estábamos contribuyendo a orientarlo hacia una parte, que es lo que luego veremos. Y el ayuntamiento también se tenía que renovar o que reformar o que orientar. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos creado una oficina reactiven virtual o telefónica en la que cada uno de los especialistas de empresa, ocupación, comercio, viviendas, servicios sociales, es decir, cualquier duda que hubiera de ciudadanía o empresas se pudiera dirigir a esta oficina y fuera atendido en el mayor brevedad posible para dar una solución a temas de ayudas, a temas de subvenciones, a temas comerciales, a temas económicos, a todo lo que era necesario en ese momento de pandemia. Una de las iniciativas muy importantes y que desde luego que pensamos que ha sido un éxito y ha sido muy bien acogida por las dos partes es la tarjeta monedero. La tarjeta monedero es una tarjeta que nosotros, es una ayuda que hemos dado a las familias en formato tarjeta, es decir, hemos dado la ayuda en esa tarjeta y esa tarjeta lo que pueden hacer es utilizarla para la compra en el comercio local, únicamente en el comercio local, es decir, esto es un win-win, gana las familias porque reciben una ayuda y gana el comercio local porque también recibe ese dinero. No deja de ser, el dinero no deja de circular dentro de nuestra ciudad en este caso. Muy orientado también a los objetivos ODS, Ciudad Naranja Cultural y Creativa. Pensábamos también, los artistas y el mundo de la cultura ha sido uno de los sectores más perjudicados en el tema de la pandemia y aparte de realizar estas sesiones con ellos virtuales, de hacer unas subvenciones por valor de 50.000 euros, pensábamos que nuestros espacios públicos, que estaban vacíos en ese momento, pero que teníamos que prepararlos para que la gente, cuando la gente pudiera salir a la calle y plasmar esos nuevos mensajes, distancia social o, como sale aquí en la foto, abrazos a metro y medio, mascarilla y lavado de manos, tenía que estar plasmado de una manera artística y como no con nuestros artistas locales en espacios públicos de la ciudad. Hemos hablado de cultura, hemos hablado un poco de comercio y os voy a hablar también un poco de empresa y es que otra de las iniciativas que llevamos a cabo muy importantes y que luego os explicaré que ha tenido mucho éxito es el programa Futuro. El programa Futuro también surgió de estas necesidades que en ese momento tenían las empresas y de cómo pensar que debíamos orientar a esa reactivación, a esa renovación, innovación, reconversión de las empresas hacia los objetivos ODS, era hacer una subvención con varios objetos. Se hizo con proyectos de mejora para la diversificación de actividades, muy importante en tiempos del coronavirus porque muchos de ellos han diversificado su actividad y se han reconvertido. Proyectos de transición ecológica, evidentemente. Proyectos de transformación digital, ya ha salido en el panel anterior, ¿no? La transformación digital y trending topic ahora mismo en todos los sectores, tanto en las empresas como en el comercio, como también a nivel municipal. Y proyectos de mejora de seguridad y salud laboral. Estos serán los cuatro objetos en los que las empresas podían acogerse para recibir una subvención de hasta el 70% de la inversión. Es decir, el 70% de la inversión contando que hacían una inversión mínima de 500 euros y hasta un máximo de 3.000 euros. Lo que puede suponer para empresas de menos de 10 trabajadores o para empresas o comercios locales, la verdad que una inyección económica importante para readaptarse a las nuevas tecnologías, a la nueva normalidad y a los ODS. Y hemos hablado un poco de las iniciativas que hemos hecho durante el plan de choque y ahora nos toca hablar también un poco del futuro, ¿no? Y es que ya hemos, antes de ayer, ya tuvimos la primera reunión para el pacto de ciudad porque pensamos ya en un nuevo impulso social y económico de Samboy. Evidentemente coherente con los ODS no puede ser otra que la estrategia que nosotros tenemos como ayuntamiento es ir a esta línea y por eso se va a trabajar en la digitalización, en la innovación, en la sostenibilidad, en la salud y la cultura del cuidado. Ya se ha creado el grupo antes de ayer. En diciembre ya tenemos el encargo de que tiene que estar redactado ese pacto de ciudad con todos los agentes económicos y sociales y en enero ya vamos a empezar la implantación para que se pueda llevar a cabo. Es decir, tenemos, estamos en tiempos que todo va muy rápido y nos tenemos que adaptar y tenemos que seguir con este ritmo. Y un poco, bueno, a tema, pues si alguien tiene curiosidad y un poco el compromiso presupuestario y antes también han habido algunos panelistas que hablaban del tema presupuestario y cómo lo hacen. Bueno, es complicado ahora mismo, ¿no? Es muy complicado porque estamos todos haciendo encaje de bolillos, pero bueno, nosotros hemos conseguido hacer una modificación presupuestaria, hemos modificado el fondo de contingencia y se va a destinar un millón de euros para este plan de choque que son los algunos de los tips que os he explicado. Tenemos muchas otras, pero por no alargar el tema os he explicado un poco los más, los más importantes y los que están más orientados a los objetivos de desarrollo. Y por último, nada, deciros que como nos dice la física cuántica, todo está interconectado y es que es así. La clave es escuchar, colaborar, trabajar juntos, cooperar y las sinergias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Yo creo que todo un ejemplo de diversidad de acciones que habéis puesto dentro de ese plan ReactiveN y muy alineadas con ese trabajo que también sé que se ha hecho en la red Caleidos, con el consumo consciente de la ciudad circular, para ver de una forma sistémica la ciudad. Vamos a dar paso, muchas gracias, Elizabeth. Vamos a dar paso a nuestro tercer panelista de esta mesa, a Borja Rodríguez, concejal delegado del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital, además de también del Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz. Una Vitoria-Gasteiz que antes alguien la nombraba por los temas verdes, pero yo creo que esta experiencia de Escuela Abierta de la Ciudadanía, donde sé que también ha estado involucrado a una empresa local como B-Consulting, es un ejemplo de gobierno abierto dentro de ese ODS-16 que también inspira esta jornada. Borja, cuéntanos la experiencia, todo tuyo. Hola, buenos días y además del Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos, que es el que lidera esta Escuela Abierta de la Ciudadanía, también soy el responsable del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital, que detrás de ese nombre tan rimbombante se esconde la gestión y mantenimiento de los edificios municipales y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información del Ayuntamiento. Dicho esto, bueno, por poneros en antecedentes, Vitoria es la capital de Euskadi y representa el 80% de la población de toda la Lava, por tanto yo creo que es una cuestión a tener en cuenta. Ahora, creo que vivimos un momento en el que la ciudadanía está mirando más que nunca a las instituciones y en la que la participación ciudadana es vital en esta situación. Y en este sentido iniciamos un proceso participativo para la reactivación de Vitoria-Gasteiz, del que salieron más de 300 propuestas de la ciudadanía. Pero hoy voy a hablaros de un programa transversal del Departamento y que es una de las piedras angulares de las políticas de participación que impulsa el Ayuntamiento de Vitoria. Y os voy a compartir ahora la pantalla. Creo que ya la estáis viendo. Bueno, antes de contaros un poco cómo funciona la escuela de la ciudadanía, sí me gustaría centrarme en el nombre. ¿Por qué escuela abierta de la ciudadanía y por qué no es escuela abierta para la ciudadanía o con la ciudadanía? Creo que es fundamental hacer protagonista a la ciudadanía de la gestión pública local, hacerles partícipes de las diferentes políticas que lleva a cabo el Ayuntamiento y más, como he dicho, en este momento de pandemia que la gente está más interesada que nunca en aportar a las diferentes instituciones. ¿Qué es la escuela abierta de la ciudadanía? Bueno, es un espacio de encuentro y formación impulsado por el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria y que está abierto a todas las personas que vivimos en Vitoria-Gasteiz, tanto al tejido asociativo como a la ciudadanía, como a los responsables públicos en las diferentes instituciones y también para el personal municipal. Sí me gustaría destacar una cuestión de este programa y es que es una de las piedras angulares, como he dicho, de las políticas de participación del Ayuntamiento de Vitoria y forma parte de un plan municipal de participación ciudadana que ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Por tanto, yo creo que es una cuestión importante destacar lo que representa para la ciudad y lo que representa también para los propios grupos políticos del Ayuntamiento este programa de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Bueno, ¿para qué este programa? Bueno, primero siempre la ciudadanía siempre tradicionalmente ha tenido una cierta barrera para participar en la gestión pública, no solo la local, sino la provincial, la autonómica o la estatal. Los ayuntamientos y el resto de instituciones yo creo que sí tenemos las herramientas y los canales de participación, pero no conseguimos en ocasiones que la gente llegue a implicarse de una manera efectiva en la gestión pública local. Por eso el motivo de esta Escuela de la Ciudadanía, para potenciar la cultura participativa de nuestra ciudad, contribuyendo a que la ciudadanía, bien organizada en colectivos o de manera individual, también el personal técnico y los representantes políticos cuenten con una mayor motivación y preparación para participar en esa gestión pública local. Y en definitiva, como veis en esta diapositiva, para mejorar la calidad democrática de nuestra ciudad. ¿Cómo es el programa? Bueno, el programa es un programa muy diverso y creativo de acciones presenciales, online, entre las que se incluyen talleres, charlas, teatro, tertulias, cineforum, conciertos, diálogos, diferentes dinámicas y son en definitiva acciones que van encaminadas a la formación, otras a la capacitación, otras a la experimentación e investigación, otras a la comunicación y están configuradas como lugares de encuentro y relación donde compartir, colaborar, aportar, mejorar y llegar a acuerdos. Y que sean esos valores a desarrollar e integrar en la gestión del quehacer diario municipal. Por tanto, he dicho que la ciudadanía ahora pide más que nunca las instituciones, que miremos hacia ellos, que escuchemos sus propuestas. Pero esta Escuela de la Ciudadanía no solo tiene sentido, para animar a la gente a implicarse en la gestión pública local, sino que las diferentes actividades también sirven a la ciudadanía en otros ámbitos de su vida. Por ejemplo, pongo un ejemplo, un taller de habilidades sociales que estamos impartido y que hemos impartido, pues le sirve a la ciudadanía también para otras cuestiones de su vida cotidiana o formación que hacemos a la ciudadanía a través de esta Escuela de la Ciudadanía en el uso de medios electrónicos, de nuevas tecnologías que no solo le van a servir para una mayor implicación en la gestión pública municipal, sino para otros ámbitos de su vida. ¿Cómo se puede participar? Pues las posibilidades de intereses son muy grandes. Pues extiendo actividades, proponiendo otras, colaborando en la evaluación, generando otras acciones. Y si me gustaría destacar, por eso Escuela de la Ciudadanía hay un grupo motor, que es el que se encarga de generar las diferentes actividades y está compuesto no solo por personal técnico municipal, sino también por colectivos y por la ciudadanía, que es una cuestión que yo creo que es fundamental y por eso hacer partícipe de estas cuestiones a la ciudadanía. Es un programa consolidado, como he dicho, forma parte del Plan Municipal de Participación Ciudadana. Este programa comenzó en el año 2016, en el curso 2016-2017, ya llevamos cuatro ediciones realizadas y de hecho hoy hacemos la inauguración de esta temporada, de este curso de la Escuela Abierta de la Ciudadanía con Rosa María Calá, con una charla que titulada Ser críticos con la información nos convierte en ciudadanía libre. Este programa de Escuela Abierta de la Ciudadanía también ha recibido reconocimientos de diferentes entidades como podéis ver ahí también de la Red Internacional de Ciudades Educadores. En cuanto al número de participantes, han participado 2.657 personas en la última edición de las 57 actividades que se han realizado. También los vídeos, colgamos todas las actividades que se hacen de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, las colgamos para que la gente después, si no pueda acudir, pueda verlas de una manera telemática y han tenido 1.100 reproducciones. Por lo tanto, yo creo que es un programa para el Ayuntamiento de Vitoria fundamental a la hora de permitir a la ciudadanía que se implique y que tenga una mayor implicación en la gestión pública local. Yo creo que es una iniciativa que si bien parte del ámbito local, yo creo que puede ser, se puede extender al ámbito provincial, al ámbito autonómico o incluso al ámbito estatal. Y ahora os dejo con un vídeo que lo van a poner desde Nessie, porque yo no he conseguido hacerlo funcionar el vídeo, así que nos van a poner el vídeo que es un resumen del curso 18-19 de la Escuela de la Ciudadanía. Creo que no escuchábamos el vídeo. Sí, creo que lo voy a poner porque iba sin sonido. Creo que lo van a arrancar otra vez en un momentín. Y después del vídeo pasaremos a ver esas tres palabras inspiradoras que habéis despertado y luego las preguntas que nos lanza el público. Aquí ya se escucha. La escuela me parece una iniciativa impresionante. Deberíamos replicar en todas las ciudades, en todos los municipios, una escuela abierta a la ciudadanía, una escuela para la ciudadanía, para la participación. Es no solo un derecho, sino una manera de gobernar y todo lo que aquí se está haciendo creo que es coherente con lo que se dice que se tiene que hacer. Compartir experiencias es fundamental para aprender de los errores, para ponernos en clave positiva y sobre todo para generar también en esta misma escuela toda esa red que necesitamos para cambiar el mundo. Cuando agentes sociales, instituciones públicas, empresas y sociedad civil nos juntamos, podemos generar cuestiones mucho más novedosas y creativas que si lo hiciéramos por separado. La sensibilidad, sentirse compartido, sentirse compartido, es realmente lo esencial de la vida. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra fuerza, con nuestra pasión, con nuestros talentos? Y eso hay que educarlo. ¿A quién? A los niños, a los mayores, a los ancianos. Y todos voy a educarlo. Me encanta que hablemos de Escuela Abierta de la ciudadanía y no para la ciudadanía o con la ciudadanía. Lo que queremos hacer es protagonistas a la ciudadanía de nuestras comunidades, protagonistas de la vida, del día a día de nuestras ciudades. Ha sido un placer poder participar en la jornada de la Escuela Abierta de la Ciudadanía y poder compartir y generar conocimiento común con otras experiencias y redes sobre participación ciudadana. Primero, damos por supuesto que la gente ya sabe, ya sabemos cómo ser ciudadanos y ciudadanas. Nada más llaves de la realidad. El futuro necesita gente comprometida, activa, crítica, participativa, solidaria. Y todo esto no siempre nacemos con ello. Si nacemos con ello, se nos olvida. Una escuela de ciudadanía es una ocasión para aprender cómo ser gente y cómo avanzar no solo hacia la ciudadanía, sino hacia la ciudadanía, que es el desafío del futuro. Bueno, pues hemos visto lo útil que es los subtítulos de la accesibilidad también digital. Cuando algo no va muy bien, pues no solo para las personas que tienen dificultad auditiva de forma habitual, sino para los demás. Y creo que el vídeo muy ilustrativo de eso que nos has dicho, Borja, de Escuela de la Ciudadanía. No para, no, y eso es muy ilustrativo desde abajo arriba. Y la ciudadanía, al fin y al cabo, somos la parte protagonista. Bueno, pues ahora antes de pasar a haceros alguna de las preguntas que nos han hecho llegar por distintas vías, vamos a compartir de nuevo con el menti.com, el mismo código de siempre, ese 1734478. Veo que ya habéis visto la pregunta. ¿Qué tres palabras os han inspirado desde lo que habéis escuchado desde Lugo, desde Samboy y también desde Vitoria? Vamos a ver qué palabras van saliendo. Participativa, dinamizar, liderazgo, que es una de las palabras que ha salido todo el día. Ciudadanía, lógicamente, en el centro y con fuerza, participación, innovación, compartir, liderazgo de nuevo, gente, la gente en el centro. Yo creo que eso ha quedado muy claro en las tres experiencias, la gente y la naturaleza. Desarrollo, participación, innovación y ciudadanía, que se queda ahí en el centro con ese mensaje, ¿no? La gente, la ciudadanía como motor de nuestras ciudades. Bueno, pues ya voy a pasar a haceros algunas de las preguntas que por distintas vías nos han hecho llegar, tanto para Lara como Elizabeth como Borja. La primera es, hemos seguido a hablar de una parte más de sostenibilidad, de ciudad resiliente y sostenible con Lugo, muchas medidas que se han activado desde Samboy, Borja nos ha contado el tema de Escuela de la Ciudadanía, pero la pregunta es, ¿desde la parte de Unión Europea, estos fondos que vienen ahora, lo que ya estáis haciendo, ¿hasta qué punto veis una oportunidad para que desde lo local, como también nos ha dicho al principio el alcalde, pongamos en valor por dónde queremos que vaya la transformación económica social? Es decir, Europa marca una agenda, el Gobierno Nacional, las comunidades autónomas marcarán agendas, pero ¿cómo veis vosotras desde lo local vuestro rol de marcar la agenda de transformación económica social? Si ya habéis hablado internamente de por dónde tienen que ir las estrategias, ¿quién quiere contestarnos a esta pregunta? ¿Cómo lo estáis enfocando en vuestros municipios? Que seguro que ya estáis con esta conversación en la mesa, aunque no se sepa exactamente cómo van los fondos a repartirse, pero seguro que ya habéis hablado de ello. No sé si Lara o Elisa. Venga, Lara. Bueno, pues hola nuevamente. Nosotros decía cuando hablábamos de la estrategia que está financiada con fondos europeos por distintas vías, Fondo Social, FEDER, LIFE, y por lo tanto lo que queremos es remarcar la importancia muchas veces de la colaboración de las energías, de la colaboración de las administraciones, y en este caso de seguir trabajando en esta línea. Los fondos que ahora mismo va a destinar Europa, 21-27, van muy orientados sobre todo en estas dos vertientes. La digitalización, que es otra de las herramientas que nosotros tenemos, que no hablé de ello, pero que tenemos también puesto en marcha toda la modernización de la administración electrónica, y aparte lo decíamos contextualizándolo en la época de COVID que nos está tocando vivir, y nos tocará la post-COVID, porque creo que aún estamos en momento COVID, y por lo tanto es fundamental la digitalización. Y otra de las vertientes es la transición ecológica orientada a la sostenibilidad, que es yo creo que dos de los pilares que tenemos nosotros ahora mismo establecidos. Por lo tanto, queremos seguir pudiendo llegar y optar a esos fondos europeos para seguir transformando las ciudades. No lo dije tampoco en el momento anterior de la intervención, pero que esta situación COVID también está demostrando que este modelo de ciudad que tenemos diseñado es a donde tenemos que encaminar los esfuerzos, porque es la que mejor comportamiento tuvo también en esta situación COVID. Estos ciudades abiertas, de espacios donde podamos interactuar con zonas verdes, con zonas de esparcimiento y con zonas sostenibles, evidentemente es el objetivo y la hoja de ruta donde debemos de trabajar. Por lo tanto, nosotros ya estamos trabajando en nuevos proyectos para seguir ahondando en este modelo de ciudad, para seguir en este diseño de ciudades sostenibles, integradoras y amables, y por lo tanto es fundamental también que podamos participar desde las administraciones locales, que somos las más cercanas al territorio, las que conocemos de primera mano las necesidades del territorio, incluso las que tenemos más capacidad de ejecución inmediata y por lo tanto más efectividad en este momento por la inmediatez que tenemos las administraciones locales y que formemos parte de este diseño de reestructuración de los fondos, de los fondos de reestructuración, y que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta la toma de decisiones, en la toma de opiniones y después que seamos receptores también de estos recursos. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, que se escuche la voz de lo local a la hora de decidir cómo se gestiona, cómo se reparte, porque es donde más incidencia se hace, y me quedo con esa digitalización y transformación ecológica a otras decisiones ecológicas que van de la mano, y también recordando lo que al principio nos dijo Oriol Estela del plan metropolitano de Barcelona, copiando lo que se ha hecho en París y en otros lugares, la ciudad de los 15 minutos, una ciudad más amable, donde todo esté cerca, donde pueda mover, hacer ocio, vivir, y trabajar en un lugar cercano, que eso también es más sostenible. Elizabeth, ¿cómo lo estáis enfocando desde Samboy? Ya habéis hablado del futuro, de cómo aprovechar dentro de la situación difícil que vivimos la oportunidad de nuevos fondos europeos para mejorar y transformar vuestra ciudad. Bueno, yo creo que Lara lo ha explicado muy bien, creo que en este caso compartimos muchas cosas, es verdad que al final lo que hay que tener claro y lo que tenemos claro nosotros desde el equipo de gobierno es eso, tenemos que ir a una transformación digital y a una transformación ecológica, entonces, una transición ecológica. Yo creo que teniendo esas premisas claras y nosotros tenemos un modelo en el que trabajamos la cuadro de Elix, en el que están los centros de conocimiento, están los agentes sociales, están los agentes económicos y está también la administración, creo que es fundamental para poder desarrollar esos proyectos que nos van a permitir financiar desde Europa. Creo que trabajando de manera conjunta, ha salido antes en las palabras la ciudadanía o la gente, conjuntamente con los agentes sociales y económicos es la clave. Evidentemente, pues, yo creo que, bueno, no lo sé, quizá yo desde, y como lo tenemos muy integrado, no sé si a lo mejor no es así, pero todos los pasos que damos los damos hacia aquí, hacia esa transición ecológica y esa transición tecnológica y digital conservando todos los objetivos ODS o intentando ser cada vez más sostenibles y saludables, sobre todo en todos los ámbitos. Yo creo que ese es el objetivo. Bueno, pues, a ver qué nos dice Borja, porque además me estoy dando cuenta que me ha gustado muchísimo que tanto Lara nos ha hablado mucho de esa parte de ciudad sostenible, Elizabeth, de todas las acciones que han puesto de reactivación económica y Vitoria, que tiene un poco ese marchamo verde, nos ha hablado de la transformación, no solo ecológica y no solo la transformación digital, sino también humana, ¿no?, de esa escuela de la ciudadanía. Cuéntanos cómo lo estáis enfocando, Borja, en la oportunidad que nos viene de fondos europeos desde Vitoria-Gasteiz. Gracias. Bueno, yo creo que es fundamental al final que las entidades locales, que son quienes están más cerca de los ciudadanos, puedan recibir esos fondos europeos y de hecho estamos trabajando en los diferentes departamentos municipales de cara a la presentación de estos proyectos. Me voy a centrar en los dos proyectos que estamos trabajando desde el Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital de cara a estos fondos europeos, que uno es el plan de digitalización y transformación digital de la Administración como canal de servicio a la ciudadanía. No solo se centra en la mejora de los servicios y procesos internos de la Administración, sino que se centra en dar un mejor servicio a la ciudadanía, buscar una mayor cercanía a la ciudadanía. También va a incidir en la brecha digital, sobre todo en las personas mayores, que es una cuestión que he estado comentando hoy con mi compañero, el concejal de Políticas Sociales, John Armentia, que creo que es una de las cuestiones que tenemos que incidir en un mundo cada vez más avanzado tecnológicamente, pero que todavía hay una parte de la población que tiene una brecha digital, bien por edad, bien porque no tiene los recursos económicos suficientes para acceder a medios digitales. Y creo que desde las Administraciones nos corresponde dar ese servicio a la ciudadanía y facilitar que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a los medios tecnológicos. Y el otro plan que tenemos desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios es un plan director de mantenimiento sostenible de los edificios. Aquí se ha hablado mucho de eficiencia energética, de sostenibilidad y vamos a presentar a estos fondos europeos un proyecto que mejore la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios municipales. Bueno, yo os lanzo una pregunta final a los tres con posibilidad de respuesta breve. Os voy un poco a picar, ¿vale? Si me dejáis. No podríamos ver, no sé si va a ser posible, pero todos los municipios que estén haciendo cosas tan increíbles, de alguna forma a la hora de pedir fondos, no sé si habrá la vía porque no se sabe todavía, pedir algún fondo compartido, es decir, porque estáis trabajando en líneas similares y yo me imagino que cuando ya sea desde el gobierno central, creen en una agencia o sea a la Unión Europea directamente porque hay una parte competitiva, en algún momento se pudiera ver, oye, que luego con Samboy, con Vitoria o con otros de los que han participado, hay alguna opción de decir, oye, vamos a hacer esto que está en la misma línea porque luego queremos comprobar y comparar cómo lo hacemos cada uno, el impacto, resultados, mejoras, intercambio. Sería algo interesante para que los municipios no lo veamos como algo totalmente aislado unos de otros, sino que se vea como una fuerza de la ciudadanía desde abajo. ¿Cómo lo veis? Yo, si me permitís, lo comparto, no lo veo bien solo, sino lo comparto, incluso lo estamos ya ejerciendo. Uno de los proyectos que tenemos, que es el AIF, el que yo presentaba, no solo participa el Ayuntamiento de Lugo, sino participa la Diputación Provincial, por lo tanto puede estar siempre abierto a otros municipios y participa también en la Universidad, y no solo en la Universidad de Lugo, sino la OSC de Madrid también es parte de este proyecto, de este proyecto LIFE. Por lo tanto, yo creo que las sinergias siempre suman, siempre son positivas, siempre nos dan otra perspectiva, siempre nos acercan a otras realidades del territorio, pero que son otras prácticas escapolables a nuestro territorio, y esto es un win-win, como decía antes Elizabeth, y es lo que tenemos y donde tenemos que trabajar. Yo creo que si algo puso en relieve esta situación también, es que necesitamos con menos recursos hacer más, con esos pocos o escasos recursos ser más eficientes, y sobre todo procurar salir de esta situación más reforzados. Después de un momento de crisis siempre se abren oportunidades, yo creo que es el momento de las oportunidades, y queremos aprovechar estas oportunidades y las experiencias que se están realizando en otros municipios. Por lo tanto, aprovecho también para felicitar por este tipo de iniciativas, yo creo que son imprescindibles para que conozcamos otras realidades, y si aparte de conocerlas podemos participar de forma activa, yo creo que eso siempre es positivo y bueno. Bueno, pues luego totalmente abierta a la colaboración. ¿Qué nos decís desde Samboy y Vitoria? Sí, sí, evidentemente, también. Nosotros, es verdad que ya trabajamos, supongo que no es nuevo, nosotros también trabajamos desde los municipios del Delta, hacemos muchos proyectos en común, uno de ellos es el tema de ecoindustria, muy basado en la economía circular, y trabajamos de la mano de los cuatro ayuntamientos. Si no hay cosas que abarcan, son supramunicipales, entonces tirarlo adelante de manera municipal o solamente desde el ámbito local es muy difícil, y trabajamos de la mano. Estamos acostumbrados en temas de turismo, en temas de economía circular, en temas de industrialización, en temas de polígonos industriales, trabajamos conjuntamente los cuatro municipios del Delta, y es una manera, evidentemente, pues de juntos somos más fuertes, ¿no? Siempre la unión, pues, y además el hecho de tener esa riqueza de que aporta, pues también otras, aunque tengamos, son características muy similares, pero bueno, cada uno, pues luego tiene una casuística, y tiene una manera también de ver las cosas, y eso siempre enriquece al de al lado. También es verdad que formamos parte de muchas redes, formamos parte de la red Impulso por la Innovación, con lo cual también trabajamos esa parte de la innovación por ese lado. A nosotros nos encanta compartir y estar en red, así que pensamos, oye, cualquier iniciativa es bienvenida. Genial. Bueno, Borja, vosotros en Vitoria, si también estáis en muchas redes colaborativas, ¿cómo veis esto de juntarse municipios, colaborar de cara a ese acceso a los fondos que vendrán? Oye, yo voy a aprovechar, para vender un poco mi libro, aprovechando que soy el presidente de la Fundación Caleidos, que algunos de los ayuntamientos que estáis aquí presentes formáis parte de esta fundación, que es una fundación para el desarrollo de políticas de proximidad, y tenemos en marcha tres proyectos, y la idea es que sí se puedan crear sinergias entre las diferentes entidades que forman esta red y tratar de solicitar fondos europeos. De hecho, es una cuestión sobre la que ya se está trabajando. Respecto a la digitalización, aquí en Euskadi, ahí está en marcha, está puesto en marcha un grupo que se llama Beriain, que es sobre digitalización de las administraciones públicas y en la que colaboran entidades locales, diputaciones y el gobierno vasco para crear sinergias y para avanzar todos juntos hacia la digitalización de la administración. Por tanto, yo creo que en este momento, y más que nunca, es fundamental la colaboración institucional. Es verdad que es más sencillo con entes más cercanos, como puede ser en nuestro caso la diputación y el gobierno vasco, pero creo que también es muy importante que se creen sinergias, que se creen canales de comunicación con otras entidades locales del conjunto de España. Creo que ahora es fundamental y más importante que nunca. Bueno, pues muchas gracias a los tres invitados de hoy, a Lara, a Elizabeth, a Borja, por participar en esta mesa sobre gobierno abierto y ciudades sostenibles. Muchas gracias.